¿Por qué estás haciendo esto? ¡Que conteste el patro! A ver... ¿Qué? ¿Qué? Piñón... ¡Probe! Adiós, probé... Probe menos. Joder, no, Peñina, que sale un probe me lo he perdido. Seguro que ha salido todo el rato. ¿Cómo, cómo? ¿Estás haciendo un video? No. El probe ha muerto. Es negro, ¿no? ¿Te imaginas que fue alejado, eh? No. Joder. Se cae un tiro. ¿Ves? Mira, ese... Sabolín es Javes. Tengo para el otro, hijo. Pero lo quería Rojo Río. Lo quería Rojo Río, mamá. ¿Qué? ¿Qué? Rojo Río, mamá. Rojo Río, mamá. ¿Qué? 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 Gracias.